No sepa que este jueves se esperan unas lluvias impulsadas por el viento, pero serán pasajeras, en tanto que todas las alertas meteorológicas han sido descontinuadas. Cristian Peralta nos pone al tanto. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Saludos a los amigos también que nos sintonizan. Pues la Oficina Nacional de Meteorología descontinuó esas alertas meteorológicas y esto se debe a que hemos tenido una reducción, ustedes se han dado cuenta, porque en el día de hoy, pues en comparación con las últimas 48 horas, las lluvias han sido menos y esto se debe a que se ha alejado ya una vaguada que ha estado incidiendo, pero también a que esa humedad relacionada con esta también, pues ha ido disminuyendo. Sin embargo, se esperan algunas otras lluvias para el día de mañana. Por eso veamos esa proyección de lluvias para las próximas horas. Fíjense ustedes que llegan otra vez, pero mayormente hacia el nordeste, parte incluso del este, así que mucha atención porque se esperan esas precipitaciones. Pero para el fin de semana, entonces, pudieran estarse generando algunas otras lluvias hacia la zona del sur del país debido al paso o al acercamiento de una onda tropical. Vamos a hablar acerca de la situación que genera ETA, en este caso en Honduras. Miren, esta persona está viva para contarla. La policía de Honduras la rescató momentos cuando pues era arrastrada por el río Lean, allá en Honduras, y está viva para contarla. Sabemos ya que ETA generó o ha provocado lamentablemente la muerte de varias personas en Nicaragua. Sigue generando muchas lluvias. Pasamos entonces a la próxima gráfica. Y miren ustedes que sigue moviéndose ahí entre Honduras y parte de Nicaragua, como estamos observando, pero también ese amplio campo nuboso dejando importantes lluvias en buena parte de Centroamérica, también en Belice, San Salvador. Atención porque la preocupación continúa por las lluvias ante el acercamiento de este sistema tropical que como vemos entonces en la próxima gráfica, sigue indicando el centro de huracanes de Miami que va a girar en forma de una U invertida y entonces se insertará en aguas del Mar Caribe para moverse más hacia el oeste de Cuba y luego comenzando la próxima semana quizás llegando al sur de Florida. Esto es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo.